Muchos años uno cree Que el caer es levantarse Y de repente ya no te paras Que el amor es temporal Que todo te puede pasar Y de repente estás muy solo Afuera Afuera tú no existes Solo adentro Afuera Afuera no te cuido Solo adentro Afuera Te desbaraza el viento Sin dudarlo Afuera Afuera Nadie es nada Solo adentro Afuera 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 No te cuido No te cuido Solo adentro Afuera No te cuido Te desbaraza el viento Sin dudarlo Afuera Nadie es nada Solo adentro Afuera 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 Gracias por ver el video 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 ¡Nada más Hey Hey ¡Nada más 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 El sol y al nacer no hay a que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a morir. Y la tierra aquí, de nuestro color, el cuerpo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar, ven a sus hijos para ti. La tristeza aquí no tiene lugar cuando nos viste aquí. Colmo el deseo de falsar es la guerra. Vereno, puedan ver. Vereno mon arido, no proszę, la tristeza aquí no siempre están niしando. Le� un h clicking clic y clicking clic clic, clic 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 e porte. ah Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se puede equivocar Los cangrejos le mordían Su robaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril Le intentaron trasladar Al man y comió Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su espíritu Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con él Soy el mar Sola, sola con él Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Sola, el muelle de San Blanc Se quedó, se quedó sola, sola Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el muelle de San Blanc Sola, sola con su amor el mar 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 ¡Gracias! Sola, sola con su amor el mar 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 Eres 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 ¡Aquí estoy a tu lado! Y espero aquí sentado hasta el final ¡Ay! ¡Ay! Te has imaginado Lo que te has imaginado Lo que por ti he esperado pues Eres Eres ¡Ay! 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 Gracias por ver el video 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 Para ti Te quiero 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 Pagar Te quiero 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 Gracias por ver el video. 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 Solo para mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y hoy estoy aquí. Yo estoy aquí. Gracias por ver el video. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. Y aquí. Y aquí. Yo estoy 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 aquí. Y no soy parte de todos, nada cambia, con una goza de curva, en sus caras dejó el temor, ya no hay fábulas en la ciudad de la región. Me verás caer, como un ave de fresa, me verás caer, sobre terrazas desiertas, me desnudaré, por las calles azules, me refugiaré, antes que todos despiertes, me dejarás dormir al amanecer, entre tus piernas, entre tus piernas. Sabrás ocultarme bien y desaparecer, entre la niebla, entre la niebla, un hombre al lago, extraña la tierra. Me verás volar, por la ciudad de la curia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, con la luz del sol, se arrepenten mis alas, solo encuentro en la oscuridad, lo que me une, con la ciudad de la curia. Me verás caer, como una flecha salvaje, me verás caer, entre vuelos fugaces, Buenos Aires, buenos aires, se ve, tan susceptible, es el destino de infuriales, lo que en sus caras me asiste. Me dejarás dormir al amanecer, entre tus piernas, entre tus piernas, sabrás ocultarme bien y desaparecer, entre la niebla, entre la niebla. Me dejarás dormir al amanecer, entre tus piernas, sobre tus piernas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si me llamas y te bancas, voy a decirte tantas cosas. Yo que vos no juzgaría con situaciones tan peligrosas. Las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón, neón. Yo encadenado en mi habitación, esperando que llames como un don de su primer amor. Es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un corazón. Te alejarás, luego volverás. Es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un corazón. Tampoco el amor se deja atrapar por un corazón que no sabe amar. Es tan fácil romper un corazón. Y a un perdido. Y a un perdido. Con un disparo en la oscuridad, sigo adelante buscando respuestas. Mientras tanto empujamos. Mientras tanto empujamos al mundo para verlo rodar y rodar. Es tan difícil. Como chino estoy, paseando un malo. Deyéndose, volvándose en un callejón. Es tan fácil romper un corazón. Es tan fácil romper un corazón. Y te alejarás, luego volverás. Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón Todo el amor que se deja trabar, por un corazón que no sabe amar No me las dices, porque hay conmigo, habiendo tantos corazones heridos Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón Ya dejarás, luego poderás, es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón, todo el amor que se deja trabar, por un corazón que no sabe amar Es tan fácil romper un corazón, es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón ¡Gracias! 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 te alejas, te dejas de sangrar, porque cada vez que te largas, te arrastras, me descarnas, no, ya no hay más, ya no hay más, ya cortaste mis brazos, mis piernas, y ya no doy más, ya no hay más, ya mi carne se encuentra contigo en otro lugar. Ingrata, no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, ya no te creo nada, ingrata, que no ves que estoy sufriendo, por favor hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas. Ingrata, no me digas que me adoras, se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca, por eso ahora, yo sé que veniste, porque te acuerdas de mi cariño, por eso ahora, que estoy tan triste, no quiero que nadie me mire sufrir. Ingrata, no me digas que me quieres, tú desprecias mis palabras y mis besos, los que alguna vez hicieron que soñaras. Ingrata, no te olvides que si quiero, pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrata, aunque quieras tú dejarme, los recuerdos de esos días, de las noches a las puras, tú jamás podrás borrarte. No me digas que me quieras, que me adoras, que me extrañas, que yo no te creo nada. Por eso ahora, yo sé que veniste, porque te acuerdas de mi cariño, y no me importa si lloro un poquito, porque ese poquito será por tu amor. No vengas para pedirme que tenga compasión de ti, y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí. Te pido que no regreses si no es para darme un poquito de amor, te pido y te lo suplico por el cariño que un día nos unió. Ingrata, no me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que no te creo nada. Ingrata, quiero ver que estoy sufriendo. Por favor no me digas que si me te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, tú desprecias mis palabras y mis besos, pues si quiero hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillarte. Ingrata, aunque quieras tú besarme, los recuerdos de sus días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de brazos pa' que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, si estoy hundido en un vaivén de caderas, esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado. Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado. Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís. Tienes como un perro a tus pies. Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mi cuboca y provoca Vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Y comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Oh amor Oh amor Compartidos Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relampados de alcohol Las voces solas lloran en el sol Mi boca en llamas torturadas Te desnudas angeladas Luego que vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mi cuboca duele Vuelvo a caer en tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me encierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe Sin medida Te amo que estés compartida Y tus labios de tiempo Con el control Te amo con toda mi fe Sin medida Te amo que estés compartida Y tus labios de tiempo Con el control ¡Suscríbete al canal! Te están buscando Matador Que cayó el león Santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Papá, 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 ¿dónde está el matador? Papá, 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 papá Me dicen el matador, me están buscando En una tría pensión los estoy esperando Acá salvado en lo más oscuro de mi habitación Puse la mano, te espero, mi fina Papá, 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 papá La cana te busca, papá, 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 papá Papá, 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 papá Matador, matador ¿Dónde estás, matador? Matador, matador No te echas a matador, matador Matador, matador Viento de libertad, sangre combativa En los posillos del pueblo la vieja herida De pronto el día se me abre de noche Murmullos, corridas, que golpeen la puerta Llegó la fuerza, policía Papá, 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 papá Mira hermano en que terminaste Ponme el amor, lo mejor Que suena Son balas Me alcanzan Me atrapan Resisten Víctor Jara No callan Matador, matador Matador que están buscando Matador, matador Matador, matador Que están matando Matador Matador, matador Matador, matador Valiente matador Valiente matador ¡Gracias! 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 No se besan, lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarte el cuello de polvos pica pica Sufre, amor, devuélveme a mi chica Te renuncerás entre polvos pica pica Sufre, amor, devuélveme a mi chica Te renuncerás entre polvos pica pica Le he quemado su gente Y se ha comprado pintos Voy a destrozarle el coche Lo tengo preparado Hoy esta noche te reirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Volverás conmigo Chufre, amor, devuélveme a mi chica Te renuncerás entre polvos pica pica Chufre, amor, devuélveme a mi chica Te renuncerás entre polvos pica Y volverás conmigo Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Dan la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Las caricias Dan la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Todo vale Tu piel y mi piel Ves que se reconocen Es la memoria que hay En nuestros corazones Porque puedo Mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Puedo decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor No puedo ser luz de noche Ser luz de día Ser luz de noche Por un segundo Y que me digas Cuando querías Que esto pasara Una vez más Y otra 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 vez más Porque sin tu amor Yo me voy a morir De pena Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Solo me doy A morir De pena Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Gracias por ver el video. 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 See you. Gracias por ver el video. Gracias. , y 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 nunca saldrás 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 No tengo nada de nada, si no te tengo a ti, solo quiero que estés cerca de mí. Yo no tengo a nadie sobre quien escribir, nadie que se enfade y nadie con quien discutir. No tengo a nadie con quien intentar sobrevivir, no tengo con quien bailar, descalzos por Madrid. Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí, si no me besas ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti, ¿para qué seguir? ¿Para qué escribir canciones a quien quiero mentir? ¿Para qué un par de palabras te quiero y no lloraré? Para que todas esas lágrimas que caen sobre un papel. Si yo no te tengo a ti, si no estás cerca de mí, si no me besas ni abrazas, ¿qué será de mí sin ti? Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti, ¿para qué quiero vivir? Si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti, si yo no te tengo a ti. Si yo no te tengo a ti, 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 si yo no te tengo a ti. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy contigo a dominar Las leyes que no son La forma de nuestra razón Y verás que al despertar Los pies no pisarán La mugre que dejó luz de él Con su traición Laberintos incansables Recorre la ruta de mi sonido Acuérdate que las ratas Tienen alas Acuérdate que las ratas Tienen alas Acuérdate que las ratas Tienen alas Acuérdate que las ratas Si alguna vez me viste Arrastrándome entre cuerpos Fue por la nausea Abunda Mezcla de dolor Y odio Si alguna vez me viste Desnudo fue para no Ocultarme entre Tus visiones Nunca ocultarme Menos de ti Laberintos Incansables Recorre la ruta Recorre la ruta De mi sonido Mira mi historia Acuérdate que las ratas Tienen alas Acuérdate que las ratas No tienen alas Acuérdate que las ratas No tienen alas Acuérdate de las ratas Acuérdate de las ratas Acuérdate de las ratas Acuérdate de las ratas Acuérdate de las rocas 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 Nunca me dijiste nada acerca de tu pasión No seducir hasta ganarlo Y después decir adiós Sabes que te marcharía No seducir hasta ganarlo No seducir hasta ganarlo No lo puedo entender No seducir hasta ganarlo 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 Llegar al sol, y a tu corazón, y yo me muero por ti, viviendo sin ti, y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol. Rayando el sol, desesperación, es más fácil llegar al sol, que a tu corazón, y yo me muero por ti, viviendo sin ti. Y no aguanto, me duele tanto estar así, rayando el sol, rayando el sol. Rayando el sol, rayando el sol. 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 Rayando la Fleza. Rayando el sol. Rayando el sol. Rayando el sol. Four. Rayando el sol. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video